De amor, en los hierros de tu reja, de amor, te cante mi triste queja, de amor, que nació en mi corazón, diciéndote así, con mi dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame amapola, amapola, como puedes tú vivir tan sola. Amapola, amapola, como puedes tú vivir tan sola. Amapola, lindísima amapola.